Son cerca de las 20 horas y en dos de las cuatro esquinas de este totus, que abarca una cuadra completa en pleno centro de Talagante, se instalan barricadas que bloquean el tránsito. Todo parece muy bien coordinado entre quienes se están manifestando, mientras otro grupo comienza a forzar las rejas perimetrales del lado poniente del supermercado y por donde están los estacionamientos. Al ver que se podía ingresar, decenas de personas comenzaron a llegar. Una vez que las rejas caen y son puestas en la barricada, más y más personas se acercan para ingresar a saquear con absoluta calma. No hubo que esperar demasiado para comenzar a ver a las personas con carros repletos de mercadería o cargando televisores de diferentes pulgadas. Sin duda, lo que más prefirieron los saqueadores. Estamos en el contexto de un factor sorpresa. Aquí claramente existe una organización por parte de estos sujetos de irrumpir en contra de este supermercado. Y aquí hay que decirlo claramente, aquí se produce el efecto de la catarsis colectiva. O sea, mientras la gente que no estando concertada para robar, ven esta situación y suman, y suman. Y en un minuto nos vimos, la verdad, rodeados de una cantidad aproximadamente de 200 personas. La llegada de carabineros dispersó a quienes habían ingresado al supermercado o pretendían hacerlo y no alcanzaron. Incluso muchos seguían en el interior y esos fueron detenidos. En total, 48 personas capturadas. La policía además rescató a una docena de trabajadores que debieron buscar refugio en oficinas del supermercado ante el temor de ser agredidos. ¿En qué situación quedaron tus colegas que quedaron encerrados? Psicológicamente mal, porque no es primera vez que intentan saquear el supermercado. Esta es cuarta vez ya parece. Sí, vamos por la cuarta vez. El supermercado no pudo atender este martes, pero no fue el único recinto comercial afectado. Cerca del Totus hay muchos locales pequeños donde sus propietarios debieron pasar la noche para evitar ser saqueados. Según ellos, se sabía lo que iba a ocurrir hace días. Los vecinos y todos los locatarios que somos, nos juntamos y nos nacimos acá. Y lamentablemente las ventas están malas y ahora nos van a bajar mucho más. Esto es lo único que yo tengo para trabajar y suscetar a mi familia, ¿sí me entiendes? Entonces me quedé viendo, pero igual uno qué puede hacer contra la multitud. No nos queda de otra, pues es nuestra fuente de trabajo. Sin embargo, hubo al menos dos locales pequeños en que sus dueños no estaban y fueron saqueados por completo. Que no solo el supermercado fue saqueado, sino también este local de una pequeña emprendedora que vende, lo decía ya el alcalde, ropa interior. Esta rabia que tengo porque digo, delincuentes de mierda, ¿por qué? Digo yo, no trabajan. Yo me he sacado la cresta trabajando todos estos años para poder lograr lo que tengo. Y mire lo que pasó. De las 48 personas que Carabineros detuvo en el saqueo al TOTUS, solo 4 fueron formalizadas por robo en lugar no habitado, además de otras 8 personas por atacar una bencinera. Una situación que indignó al alcalde de Talagante. Llaman a la fiscalía, oiga, tengo 48 detenidos. No, no se preocupe, deje libre 33. Imagínese el nivel de frustración. La información que yo dispongo es que no nos pillaron con las cosas en la mano. La presencia del fiscal no era absolutamente necesaria, puesto que el fiscal lo que va es analizar el sitio del suceso y establecer si es que existen dentro del sitio del suceso antecedentes que permitan determinar la identidad de las personas. Arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar fueron algunas de las medidas dictadas contra los saqueadores. Desde el supermercado informaron que aún no están operativos y que podrían reabrir en los próximos días, mientras que los trabajadores y comerciantes del sector temen que ocurra un nuevo ataque.